Caguote, caguote corazón, caguote mi amor, 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 que rico mi amor Y los brazos con las manos arriba, maldito para arriba Y aquí pasa, ya, 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 díselo, escúchalo Si te vas, si te vas, te vas, para no perder, nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas, para no perder, nunca, nunca Y cuando conces en esa puerta, todo, todo agradará Y luego nunca te arrepientas, que nada te va a dar Ni palabras, ni promesas, ni jugar que cambiar Si te vas, si te vas, si te vas, te vas, para no perder jamás Y ahora Cuna de tus brazos, alegría, ni aceite tu, nada Y aquí pasa, ya, 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 ya Pero el tiempo pasa con nosotros, y con todo esto no quiero Si te vas, si te vas, si te vas, sí, rojo, si te vas, para no perder Si te vas, si te vas, se vas Si te vas, si te vas, te vas Si te vas, si te vas, nunca, nunca Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Cuando nunca te arrepientas, que nada te dará Ni palabras, ni promesas, que nada te darás Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas, se vas Si te vas, si te vas, si te vas, yo no te voy a olvidar Y esta tarde Ya saben que volvió ¿Qué? ¿Qué? El original América Tras, tras, saltando todos arriba Saltando, saltando Saltando bien arriba Saltando bien arriba Y como dicen todos Move la cadera, mami la rica Move la cadera, esa cadera, esa cadera, mi amor Escúchalo Escúchalo Lloro Por quererte Por amar Por desarte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, cariño ¡Ah, ah, ah, ah! En mi vida Y nunca Y nunca Y nunca Y nunca Pero nunca Pero nunca Con esta grito Ya más Ya saben que mayor El original América Saltando todos arriba Saltando, saltando Saltando bien arriba Saltando bien Y como dicen los De la cadera Mami, la rica De la cadera Esa cadera Esa cadera, mi amor Pero qué cadera, Elvis Lloro Por quererte Por amarte Por besarte Cántalo Lloro Por quererte Por amarte Por besarte Díselo Escucha Ah, cariño Ah, mi vida Y nunca Y nunca Pero nunca Pero nunca Amor Me abandones, cariño Y nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandones, cariño Saltando Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Vamos a dar bien, señoras Fabiola Vamos a bailar Vamos en la cadera Vamos en la cadera Vamos en la cadera Esa cadera Esa cadera Mi amor Mis amigos de bolsa negra Se lo saben ¿Cómo se llama Turupo? ¿Cómo se llama Turupo? ¿Cómo se llama Turupo? ¿Cómo se llama? América Las, 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 las Lo que estamos en Si se marchó ¿Cómo, cómo, qué? Que se vaya ¿A dónde? Para dónde Si se marchó Con su macho ¿Qué? Que se vaya ¿A dónde? Con su macho Si se marchó Si se marchó Si se marchó Con su chola Esa cadera A ver que se escucha fuerte Por acá en el fondo Lo cantamos, dice Si se marchó Si se marchó ¿Cómo provocó? Que se vaya A la tarde ¿Qué? ¿Qué? ¡Súper! ¡Qué guaso! ¡Qué guasa! ¿Qué guasa? Japón ¿Qué? 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 Salido de bolsa negra ¿Dónde está? Los bracitos arriba Que no me la mano Y todo dice Levante la mano Como levanto yo Levante la mano Como levanto yo De aquí ¿Qué? 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 Si no me llevaré, si me contaré Con tu nuevo querer, que tenga su mirar Y su forma de ser Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo Como dicen Con tu nuevo querer, que tenga su mirar Y no, yo yo me daré Jamás, nunca, pero nunca Pero nunca nos olvidaremos Para el amigo Daniel, señora Bambiola, los nacidos arriba Y los esposos como bailan los brazos abajo dicen Levanten la mano como levanto yo Levanten la mano como levanto yo De aquí pa allá Y la vuelta la viene La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Vamos a ver Así que no olvidaré Que esa linda mujer Su recuerdo yo Siempre llévale Ni siquiera confiaré Con tu nuevo querer Que tenga su mirar Y su forma de ser Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Descansa, no me escuchan Îlank boats No, no ilüchtangé ¡Como dissi! ¡Levantamos! Saltando ¡Levantamos! 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 Se 위 Dice amigo de bolsa de una, las cerezas arriba, vamos a cantar, vamos a bailar Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, dice Lola, lola, familia, dile que la quiero con mucho amor Lola, dile que yo la espero, cada nochecita, todo río, la espero Quiero pedirle perdón, por eso me encuentro en traición Y entregarle mi pasión, con solo un beso de amor Quiero pedirle perdón, por eso me encuentro en traición Y entregarle mi pasión, con solo un beso de amor Solo un beso, un beso de amor Y las manos arriba, los brazos arriba, las palmas arriba ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bailando! Y el pasito lo bailamos Si es el pasito ¡Omete el pasito! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Y aquí pasa! ¡Besando acá! O sea que... ¡Wow! ¡Rico! ¡Wow! ¡Amores! Y solo solía por no llorar, porque tu ausencia me hace sufrir ¡Cuánto daría por solo saber que tú también quieres regresar No pienses, no pienses, no pienses, no pienses que siento yo por ti Porque en este corazón, solo existe el amor por ti ¡Saltando! ¡Br igual! Esperando, compartiendo, que salió de bolsa en el vasito, y ese vasito, móvete el vasito, de aquí vas a casar, o sea que, wow, recontra wow, amor. Tu indiferencia me va a matar, digo que me voy a vivir para ti, ya no me martirizas, dime que pronto vas a volver. Tu indiferencia me va a matar, digo que me voy a vivir para ti, ya no me martirizas, dime que pronto vas a volver. No pienses, no pienses, que siento yo por ti, por el que en este corazón solo existe el amor por ti. No pienses, no pienses, que siento yo por ti, por el que en este corazón solo existe el amor por ti. ¡Girazos! ¡Ven saltando! ¡Ven arriba! ¡Ven saltando! ¡Ven arriba! ¡Ven! ¡Y seguimos y seguiremos! ¡Y seguimos! ¡Haciendo historia! ¿En dónde? ¡En tu mente! ¡En tu corazón! ¡Y la vueltina de Dios! ¡Arriente! ¡Tú y la vueltina, vueltina! 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 ¡Y cada día siento en mi vida que no eres para mí! Yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será. Yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será. Yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será. Yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será, de mi vida sin ti qué será. Y ahora, seguimos haciendo victoria En nombre, en tu mente, en tu corazón Y la bendita de Dios, dice Tuya bendecita, bendecita Tuya bendecita, bendecita Tuya bendecita, bendecita O sea, wow, reconoce Cada día te quiero amar Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que te respara Cada día siento en mi vida que te respara Yo no sé, será, mi vida sin ti que será Yo no sé, será, mi vida sin ti que será La soledad Yo no sé, será, mi vida sin ti que será Y yo no sé, será, mi vida sin ti que será Yo no sé, será, mi vida sin ti que será